Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos Y hoy vamos a hacer el desafío que acaba de salir el día de hoy El cual nos dice, encuentra a Tarana en el mapa de Fortnite Y vamos a caer aquí en Ciudadela Y aquí la encontramos rápidamente, hasta que les muestro el mapa otra vez Vamos a ver donde está, está aquí arribita Uy, hasta que me la vayan a ganar, espérenme, espérenme, espérenme Miren, hablamos rapidísimo con ella Y así de sencillo Podremos terminar el desafío Donde dice que hay que Voy a agarrar algunas cositas por aquí Para poder hacer algunas misioncillas Vamos a poner esto Ahí lo tenemos Así de sencillo, aceptamos la misión de la aguja Como se pudieron dar cuenta Y es lo único que hay que hacer Aquí le tienes que dar en la sección de la aguja Le damos continuar Y nos acepta la misión, ok Ahora simplemente vamos a salirnos Recuerden que no simplemente es encontrarla Yo sé que la gente que juega normalmente Fortnite Podrá hacer esto un poquito más sencillo Pero de repente puede haber algún problema Porque tú llegas con el personaje Hablas con el personaje Y no te da absolutamente nada Entonces tenemos que Como que activar una misión con ella Que como se dieron cuenta Tenemos que darle En el apartado Hasta la izquierda Aquí es la aguja Porque futuramente Van a ir sacando más misiones De hecho estas Las voy a mostrar rápidamente Para que lo puedan ir viendo ustedes Por ejemplo Aquí nos decía Que hay misiones Como de esta mini historia Dentro de 14 días Y luego dentro de 28 días Que literalmente es un mes completo Entonces primero hay que acabar Estas misiones Y luego las siguientes Así que Como siempre deja un bonito like Suscríbete Activa la campanita Para estar enterado De todo lo que estamos sacando En esta nueva temporada Y nos vemos en la siguiente gente Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima